Salen de estas cocinas y que afectan la salud. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de Nadine, que próximamente vendrá también por Puno y los saluda a todos ustedes, a las organizaciones de base, a las mujeres combativas de Puno. Un fuerte abrazo de parte de Nadine. Estaba escuchando todo lo que se está diciendo. Y lo he escuchado a Juan, nuestro gobernador regional, a nuestro alcalde Muñani, a nuestras autoridades que están aquí, de Azángaro, de Carabaya, Sandia, Putina. Y yo los escucho. Pero también hay que ser sinceros y transparentes. Yo soy el presidente de la República. No me han elegido ni alcalde ni gobernador. Por lo tanto, yo trato de resolver los problemas que no puede resolver ni el alcalde ni el gobernador. Pero ellos son los primeros que tienen que resolver los problemas. Por eso son las autoridades. Y por eso desde el gobierno central le damos plata. A Puno le damos su presupuesto. Y el presupuesto a los alcaldes. Entonces, yo acepto que me traigan... Miren la ruma de... Ahí están los expedientes o no, ya los pasaron. Son así de expedientes. Son así. Todos quieren todo. Y yo no soy Papá Noel. Y tampoco es Navidad. ¿No? Entonces, acá no hay nada gratis. Quieren algo, pónganse a trabajar. No se pongan a pelear, se ponen a trabajar todos juntos. Con la camiseta de Puno. Más allá de colores partidarios, la camiseta de Puno. Y lo digo por qué. Lo digo por qué. Hace cuántos años están esperando la limpieza del lago Titicaca y que haya plantas de tratamiento de aguas, de residuos sólidos. ¿Hace cuánto tiempo están esperando? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no lo han hecho? Cuando yo estaba de Alférez, en Puno, en Juliaca, en el cuartel Boloñesi, en el GAC4, artillero de corazón. Igual que Emiliano, ¿no? Tú también es artillero, ¿te acuerdas? Pero era más delgado. Bueno, todavía ya se hablaba de la planta de tratamiento. Había llegado cooperación alemana para que hagan la planta. Pero se peleaban las autoridades. Y se pelearon y no se hizo la planta. ¿Hace cuánto tiempo están esperando la doble calzada en la carretera de Juliaca-Puno? ¿Hace cuánto tiempo? Cuando yo era Alférez, era una sola vía, ida y vuelta nada más. Y hasta ahora no se ha hecho. ¿Por qué no se hace? Porque muchas veces las autoridades no se ponen de acuerdo. Ahora estamos pidiendo la carretera Juliaca-Sandia-Putina-Sandia. A ver, a ver, acá la tengo anotada por si acaso. Tengo que anotarla porque con tantas cosas que te dan, ya te falta memoria pues también. Juliaca-Putina-Sandia-San Ignacio-Ramala-Tilali. Esa es una de las que me estaban pidiendo. Son 439 kilómetros, 443 millones. Eso se está citando en mayo y para septiembre la debemos estar ya entregando para que se inicie la ejecución de la obra. Esperemos. Pero, ¿por qué esperamos tanto? Esperamos tanto porque, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Porque cada autoridad viene con unas promesas. Desechando las que ya se están haciendo. Por ejemplo, la carretera que va de Checa-Mazocruz. ¿No? La que viene por Ilave. ¿No? Nosotros le dijimos desde un principio, hagámosla juntos. Y empecemos por el proyecto Perú 2. Que es un proyecto ampliado. Pero no querían, querían alfalto caliente. Pero de ahí pasamos al alfalto caliente. Bueno, ha pasado el tiempo y solo se ha hecho la carretera de Ilave a Checa. Nada más. Nada más. Eso es lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque dijeron, la vamos a hacer y déjenos hacer los estudios. Perfecto. Hagan los estudios. Y se han demorado y demorado y demorado y no salió nada. Al final se ha hecho ese tramo. Déjenos ayudarlos. Déjenos trabajar. Déjenos que colaboremos con ustedes. Porque Puno es una región estratégica. Porque tiene pues la frontera con pueblos hermanos. Y no podemos dejar que nuestra frontera esté en subdesarrollo. Esté disminuida. Quechuas y aymaras juntos, como compatriotas, tenemos que sacar adelante Puno. El altiplano de donde nace la cultura inca. El altiplano que nos une con pueblos como Bolivia, como Brasil. Y que nos integra hoy día. Puno tiene más de un millón de población. Y sin embargo le hemos acostumbrado a simplemente ser una zona turística. Por el lago Titicaca. Pero no hemos trabajado el desarrollo. Me piden de todo. Desde computadoras para centros poblados. Yo les digo, Juan, ¿eso no puedes resolverlo tú? Tan difícil es comprar las computadoras para centros poblados. ¿Para eso me quieres acá? ¿No es mejor que te hagan la carretera yo? ¿No es mejor? ¿O te cambio? Yo le doy la computadora y tú haces la carretera. A ver. Entonces, no perdamos tiempo en pequeñeces. Cada uno tiene que resolver lo suyo. Y déjenme a mí resolver los grandes problemas del país. Déjenme resolver esos grandes problemas. Le estamos dando a Puno el plan vial. 1.600 kilómetros, 1.300 kilómetros de carretera. Eso es un proyecto que tiene en tres regiones. San Martín, Cusco y Puno. Aprovechemos esta oportunidad. Si funciona bien, y viendo la economía, daremos a más regiones. Además de esto, en el Consejo de Ministros Descentralizados que se hizo, me parece, en Ayaviri, creo que fue. En Ayaviri. ¿Cuánta plata hemos comprometido a Puno? ¿Alguien sabe? 4.580 millones. 4.580 millones. Y me están viendo unas cuantas computadoras más. Les estoy dando más de 4.580 millones. Eso le estamos superando los 5.000 millones para Puno. Esas carreteras cuestan. Las estamos poniendo nosotros. Los hospitales. Los centros de educación infantil. Hace poco les hemos dado, creo, 5 millones, me parece, a un centro educativo aquí. ¿A quién, Muñan? ¿Cuánto? Ya. Ya lo tiene. No he tenido ni tiempo de ir a verlo. De repente, si termino temprano, lo veo. Pero, que ojalá se haya hecho. Y también sabemos el centro educativo que falta el equipamiento, pero ha salido con plata del gobierno. Que estamos metiendo plata. Y vamos a seguir construyendo los tambos. Y la reserva alpaquera que está entre Juliaca y Puno. Y estamos viniendo, no solamente yo, Nadine está viniendo a cada rato. Y no venimos a pedir palmas en Puno, en Juliaca. Porque he trabajado en Juliaca, he trabajado en Puno. Estamos yendo a la zona rural. A la zona rural. Estamos invirtiendo 1.500 millones de soles solamente para electrificación rural a nivel nacional. Cuando en el periodo anterior no superaron ni los 400 millones de soles para electrificación en la zona rural. Por eso es que nosotros podemos decir, recibimos la electrificación en 66% a nivel nacional. Y nosotros en el área rural vamos a llegar a más de 86% y en el área urbana 97%, por no decir el 100%. Hemos invertido en el área rural, en el campo donde viven ustedes, lo que nunca en 10 años juntos he invertido. Pero hemos tenido que replantear el presupuesto general de la República. Hemos tenido que repriorizar las cosas. Porque si no hubiéramos hecho esto, no estaríamos acá con electrificación para ustedes. No habría proyectos de agua y desagüe. ¿Por qué tendríamos que asfaltar a Zángaro? Porque en el presupuesto tradicional que nos han acostumbrado en los últimos 20 años, la sierra no es importante. La sierra es solamente minería. Es carne. Es producto de pan llevar para llevar a la costa. Y nada más. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que tengan electrificación? Para que se construyan las carreteras. Para que se construya una reserva alpaquera. O dígame, los adultos mayores de 65, oyendo lo que es política social, tenían una pensión, ahora ya la tienen, tienen pensión 65. Los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes que no tenían plata para estudiar. ¿Y qué hace un joven que termina la secundaria y no puede estudiar universidad, no puede ir a un instituto? ¿Qué hace? Mototaxi, a la mina, a la rinconada, ¿no? ¿Qué más hacen? A llevar droga, a asaltar. ¿Qué más hacen? Contra bandistas. Y después a la cárcel. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? Yo no quiero eso para mis hijos. Y no quiero eso para sus hijos. Por eso les doy beca 18. Ahora los critican a beca 18. Porque tenemos más de 50 mil jóvenes, hijos del pueblo que están estudiando en universidades, en centros tecnológicos superiores. Se quejan porque estamos invirtiendo más de 800 millones de soles en beca 18. Qué injusta es la vida. Nos quejamos porque invertimos en educación. Entonces, ¿en qué quieren que invertamos la plata? En darle a los grandes, a las grandes empresas, ¿quieren que le demos esa plata? ¿No es del pueblo la plata? ¿No es de nosotros? Entonces debe ir a nuestros hijos la plata. Eso es lo que no les gusta. Ese es justamente el cambio que estamos haciendo. Porque este es un gobierno nacionalista. Que jalamos el pensamiento social de la izquierda. Que jalamos el pensamiento de todos. Nos miramos a los de abajo. No solo miro hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo me preocupo de los de abajo. De los que nadie se preocupa. Y de los que mucha gente habla por ustedes. Pero ustedes nunca les dieron la representación. Pero se llenan la boca. Y manosean la palabra del pueblo. Y hablan por el pueblo lo que les da la gana. Pero al final el pueblo no ha cambiado. Y dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, habrá que unirnos pues para que no nos venzan. Porque acá no pareciera que hubiera ganado el pueblo. Si no, uno no estaría así. Entonces tenemos que unir al pueblo. Tenemos que unirnos. Y por eso trabajamos la educación. No me interesa que unos pocos que tienen mucha plata se quejen de que el gobierno invierte en educación. Y que hablen de que eso es politizar un programa tan importante. Eso pasa en su mente. Eso pasa en la cabeza de la gente que siempre ha pensado en eso. El que siempre es malintencionado y tiene la gente envenenada. Todo lo verá mal. ¿Por qué? Porque no se les ocurrió hacer un programa. Porque creían ellos más bien que eso no les daba votos a ellos. Porque ellos lo ven todo en votos. Así lo ven todo. Votos más, votos menos. A los nacionalistas no nos va por ahí nuestra preocupación. A nosotros lo que nos preocupa es que dentro de 20 años o 40 años, cuando estemos más viejos y ya podamos trabajar, ¿a quién le dejamos la tierra? ¿Y a quién le dejamos nuestro viejo? ¿Y a quién le dejamos que mantenga nuestro apellido? Que mantenga nuestro patrimonio y que mantenga nuestra patria. Eso es lo que nos interesa. Y si no les damos educación a nuestros hijos y a nuestros nietos, entonces nadie va a cuidar la nación. Nadie va a cuidar nuestra tierra. Y nadie va a preservar nuestro trabajo. El esfuerzo de ustedes, si no lo cuidamos a través de la educación de nuestros hijos, se perderá una generación. Porque la gente venderá lo que tiene que vender por comer. Y si no tiene educación, lo venderán rapidito. Pero si tiene educación, no solo lo van a conservar, sino lo van a engrandecer, lo van a fortalecer. Y para eso el Estado, un Estado patriota, un Estado que no tiene problema de venir cuando el cielo se está cerrando, a temperaturas cercanas a cero, a alturas de más de 3.900, 4.000 metros. Y acá también corremos. Porque quiero darles el mensaje de que el Estado tiene prisa. Este no es ese Estado paquidérmico, ese Estado que no puede avanzar rápido, ese Estado que le da soroche, que no quiere subir a Puno. Este Estado nacionalista, con este gobierno nacionalista, es patriota. Y se preocupa por la población que tiene ahora, que no tiene oportunidades. Tenemos que trabajar juntos. Es por esto que vamos a defender la política social. Vamos a defender los programas sociales. Si no les gusta a algunas personas, que pongamos 800 millones de soles en becas 18, becas del Presidente de la República, becas para los licenciados, becas para los estudiantes que quieren ser maestros, becas para las poblaciones que han sido víctimas de la violencia, becas para las zonas de emergencia. Muy bien. No voy a poner 800 millones. Voy a poner más plata para que haya más becas para nuestros hijos, para que haya más becas, más oportunidades para nuestros jóvenes. Así no les guste. No les gusta que hayamos ampliado el programa juntos. Cuando recibimos juntos, estaba en 340 mil aproximadamente los beneficiarios, las familias beneficiarias. Hoy día estamos en más de 630 mil. Lo hemos duplicado. No les gusta. Bueno, para que no haya eso, se ha debido generar puestos de trabajo. No les gusta. Bueno, para que podamos decir, con derecho, no me gusta, cambia esto, hemos debido traer el Estado acá. Para que haya, pues, su carrera, electricidad, internet, para que haya calidad de buenos colegios, para que haya maestros bien pagados, y para que la población joven tenga oportunidad de trabajar. Pero si no hemos hecho nada de eso, ¿qué quieren? Que no, que no ayude a la gente que no tiene medios. Que no ayudemos a las familias pobres, porque no les gusta. Bueno, lamentablemente habrá gente siempre negativa con lo que se le da al pueblo. Pero yo creo que tenemos que aportar por nuestro pueblo. Los incas aportan por su gente. Los gobiernos tenemos que aportar por nuestra gente. Si hoy día hay desaceleración económica en toda América Latina y en el mundo en general, el Perú va a seguir manteniendo el liderazgo en el crecimiento económico, porque apostamos por la gente. Porque no vamos a paralizar la inversión pública. Esos proyectos que estamos haciendo son proyectos que van a continuar. La ejecución que ha venido haciendo el gobierno central, las inversiones públicas de este gobierno con respecto al año pasado han crecido en más de 16%. Por eso es que de acá exhortamos al gobierno regional y a todos sus alcaldes a también ponerse la camiseta de Puno y del Perú. Porque gobiernos regionales y alcaldes no han crecido, no han hecho crecer la inversión pública. Han decrecido en aproximadamente 50%. 50% que están ejecutando menos a pesar que tienen la plata. Y no están haciendo. A nivel nacional. No lo digo por Puno. Lo digo a nivel nacional. Y eso hace que aparezca en cifras que la inversión pública ha retrocedido. A pesar que el gobierno central ha hecho crecer la inversión pública en más de 16%. Yo entiendo gobiernos regionales nuevos, alcaldes nuevos, gobiernos regionales que el año pasado cayeron por corrupción, que muchos presidentes regionales están presos, otros están no habidos. Alcaldes presos por ladrones. Otros no habidos. Entiendo que también todo eso ha afectado. Pero tenemos que hacer un llamado porque el Perú no se puede detener. Y necesitamos hoy día que los alcaldes y el gobierno regional no solamente tiendan la mano, sino en esa mano pongan un martillo o pongan una pala y se pongan a trabajar. Y de esa manera trabajamos todos juntos. Yo trabajo todos los días. Y díganme los alcaldes y los gobiernos regionales en qué los puedo ayudar. Pero lo importante, lo medular, lo que no puedan hacer, no es cuestión de yo guardo mi plata, no digo nada, digo necesito esto. ¿Y para qué guardas la plata? Porque a fin de año, si no la gastas, te la voy a tener que quitar y devolverla al erario nacional porque otros pueblos sí van a necesitar esa plata. Así funcionan las cosas. Yo reparto como gobierno central presupuesto a cada gobierno regional. A cada alcalde le entrego su presupuesto. Ese presupuesto es una ley que se aprueba cada año en el Congreso de la República y nosotros cumplimos religiosamente esa ley y esa ley vale por un año. Si el alcalde o el gobierno regional no utiliza esa plata a fin de año el 31 de diciembre esa plata regresa al gobierno central. ¿Cuánto están ejecutando? ¿Cuánto es lo que ejecutan al año? Nosotros a comparación de hace años hemos superado la barrera del 80% estamos en más de 82 83% de ejecución del presupuesto. Hay cosas que no se pueden ejecutar porque por ejemplo si vamos a hacer la carretera y vamos a pasar por un terreno privado hay un problema ahí judicial y ese privado puede detener el proyecto y se pierde tiempo. Y así pueden suceder cosas pero lo que tenemos que entender nosotros lo que tenemos que comprender es que todos tenemos hoy necesidad de ejecutar esa plata piden proyectos veo una ruma de proyectos pero van a hacer todos esos proyectos tienen la capacidad tienen gerencia para hacer el estudio para hacer el expediente técnico la factibilidad de cada proyecto esa es la pregunta que yo me hago porque es fácil decirle a la gente y esto y acá te voy a hacer un edificio de 20 pisos pero tenemos la capacidad por eso es que yo digo ordenemos esto demen a mí lo que no puedan hacer si el gobierno regional los alcaldes no tienen las a los especialistas porque no necesariamente deben tenerlos para hacer una obra vengase gobierno regional vengase alcalde que desde los ministerios nosotros le vamos a proveer a nuestro costo para ayudarles a hacer ese expediente y que rápidamente podamos ejecutarlo todos juntos sacando adelante a Puno eso es lo que queremos nosotros y para eso trabajamos también con sus congresistas que son los que tienen la agenda y son los que deben estar estando ahí como un puño así como un puño para sacar adelante a Puno porque nuestra gente está esperando décadas Puno está esperando décadas que pueda surgir y tiene su gente gente chambera gente trabajadora yo he trabajado en Puno así que no es por no es por alabarlos pero me consta Puneño no se muere de hambre Puneño trabaja y si no trabaja acá se va Arequipa a trabajar se va Tacna a trabajar se va Moquegua a trabajar todo sitio trabaja no se muere de hambre el Puneño y sobre todo la Puneña más chambero que el Puneño eso me van a disculpar los compatriotas pero es así porque al Puneño también le gusta su traguito no le gusta pero la Puneña como trabaja así que por eso Puno está de estado o Puno o Puno está condenado Puno está condenado al éxito Puno no se muere de hambre por más que haya altura por más que haya sequía por más que haya granizada vamos a trabajar juntos con Puno y hay que aprender hay que aprender cómo trabaja el Puneño para aprender cómo cómo uno se puede ganar la vida aún en zonas duras por eso es que estoy acá porque le estamos ofreciendo estos proyectos la carretera porque si la carretera esta de Puno Juliaca eso lo vamos a sacar nosotros obviamente con la cooperación de Juan con la cooperación del alcalde Puno de Juliaca y de sus congresistas vamos a sacar adelante esa doble vía para que sea autopista vamos a seguir invirtiendo en la política social así no les guste a algunos que como ya entran en campaña quieren pretenden criticar sin fundamento la política social porque seguramente después están pensando en cortarlas ¿no? después seguramente van a decir no se puede esta política social estos programas sociales tenemos que juntos unirnos para defender la política social que está poniendo este gobierno nacionalista y que nadie se lleva pensión 65 beca 18 cunamás jaliguarma rutas solidarias el fondo de inclusión social energético cocina perú todo eso se queda para el pueblo trabaja perú jóvenes a la obra todo eso lo vamos a defender así que creo que estamos hablando pero además creo que es fundamental defender otra política social otra política del ámbito social que es la política educativa la política educativa no debe retroceder estamos casi a cumplir 200 años de vida republicana casi 200 años de vida republicana y nunca el estado republicano nunca el estado republicano se atrevió a invertir en educación del 3% del producto bruto interno nunca hoy día por primera vez en la historia republicana y en un gobierno nacionalista estamos invirtiendo más de 3.5% del producto bruto interno en educación es decir estamos sacando y poniendo más de 4.200 millones de soles más adicionales al presupuesto educativo eso no se había hecho antes porque queremos recuperar la jornada educativa de 45 horas semanales que la recortaron porque decía que la educación no era una inversión sino un gasto y que no era importante darle educación al pueblo porque el pueblo se queda en la chacra se queda en la mina se queda cosechando coca se queda cuidando los pastizales o con su motocar con su mototaxi o taxi cholo en Juliaca y por eso no había que invertir en educación eso lo hemos cambiado para nosotros la educación no es un gasto es una inversión y eso hay que defenderlo ni un paso atrás en lo que es política educativa 3.5% estamos entregando hoy día y el próximo año entregaremos más presupuesto para educación porque eso es lo que necesita urgente nuestro pueblo vamos a recuperar esa jornada educativa estamos construyendo colegios de alto rendimiento que es un colegio de alto rendimiento es un colegio que lleva internado y que lleva el bachillerato internacional y el dominio de una lengua extranjera ¿por qué? porque eso le va a permitir a cualquier muchacho que salga de ese colegio con bachillerato internacional postular a cualquier universidad del mundo en cualquier país desarrollado tendrá acceso con el bachillerato internacional y si habla una lengua extranjera adicional con mayor razón y eso permitirá que nuestros hijos puedan recibir los mejores conocimientos la tecnología de puta que se está dando en el mundo para traerla acá también con nuestros hijos que vengan acá eso también es parte de la política educativa que no reccede se queda también para Puno y así vamos a seguir avanzando la política educativa nos va a permitir construir más colegios y mejores colegios cuando yo llegaba a los pueblitos cuando era soldado llegaba a los pueblos de la sierra y de la selva yo veía las casitas chiquitas con calaminas o tejas y cuál era la gran construcción que sobresalía en un pueblo que es lo que normalmente sobresale en un poblado cuál es la mejor construcción que sobresale en un poblado han visto o no han visto el palacio municipal ese es lo que sobresale una cosa de tres pisos con lunas polarizadas a todo mientras que la gente está todavía con leña con cocina pero el palacio municipal es un monumento lo que nosotros queremos en este gobierno nacionalista que sobresalga en los pueblos no es el palacio municipal es el colegio y por eso estamos trabajando para mejorar colegios colegios de calidad de material noble y que dé gusto estudiar en ese colegio y sobre todo sentirnos orgullosos de que nuestros hijos están estudiando en un buen colegio esa tarea estamos trabajando y por eso que este año solamente este año estamos interviniendo a más de mil colegios más de tres colegios por día es lo que estamos interviniendo colegios nuevos o ampliando los colegios inclusive estamos adquiriendo bandas de músicos para los colegios para que tengan su banda de músicos pero además cosas que un soldado si se da cuenta o alguien que ha correcorrido y se da cuenta ¿cuánto tiempo se demora en el área rural un chico en ir a su colegio? escucha pero tú vas gateando tres horas tampoco ¿no? digamos 40 minutos o una hora es lo que se demora ¿no? una hora de ida una hora de vuelta son les estamos comprando a nivel nacional más de 50 mil bicicletas para entregar colegios los chicos que viven más lejos puedan venir y regresarse en bicicleta esas rutas solidarias y que vamos a entregar a partir de mediados de mayo o en abril también a Puno para el área rural de paso que hacen deporte los fines de semana también hacen su deporte con su bicicleta así que eso es hasta ese tipo de detalles estamos viendo por nuestro pueblo porque nos interesa realmente con sinceridad el bienestar de todos y lo mismo en salud y lo mismo en saneamiento estamos avanzando como nunca en el área rural en saneamiento cuando llegamos a gobierno de cada tres familias una tenía agua y desagüe hoy día de cada tres familias en el área rural por lo menos dos ya tienen agua y desagüe estamos avanzando en el agua y desagüe esa es la gran revolución el agua y desagüe y eso es importante porque por allí se empieza la lucha contra la desnutrición crónica infantil y todos tenemos que seguir trabajando y en salud nos estamos comprometiendo con Puno como está en el Consejo de Ministros Descentralizados en invertir en la construcción de hospitales los hospitales regionales y los grandes hospitales que requieren nuestras provincias así que no los vamos a abandonar déjenme que me quede en Puno no solamente como huésped sino como un hijo más de Puno para trabajar por el pueblo de Puno con sus carreteras sus colegios sus hospitales su política social que no la vamos a retroceder su política educativa que no la vamos a retroceder y con Nadine de la mano vamos a seguir trabajando y con todos los congresistas patriotas nacionalistas vamos a seguir trabajando ¡Que viva Puno! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias Bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta